¡Madre mía! ¡Octavos! Solo octavos, ¿no? A mí donde me ponía French Car es un fallo de realización. Esto es Montecarlo, Masters Mint Montecarlo. ¿Cómo que? Pero si está en la línea. Ha cambiado la pista porque no hay dinero. Ya la ciudad del glamour y el dinero y la pasta se ha acabado el chollo. Bueno, ¿contra quién está jugando? ¿Contra quién está jugando Nadal? Contra Mikhail Kukushkin. Un jugador que se abre paso en el tenis mundial. Le está pisando muy fuerte. Concretamente sobre el suelo, que si no se caería. Toma. ¡Ahí va! ¡Qué increíble golpe! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué poco glamour, eh! Yo, no es por nada, pero en un partido en Montecarlo me esperaba que todo estuviese rodeado de Ferrari, de Porches, alumbrando la pista, como las películas de motoristas de los años 80. Igual, ¿no? Igual, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vaya! El passing. O sea, passing. Mira. Pasillito. Pasillito de Ragnar. Para Patching, Patching, Patching. Nunca me caíste bien, cabrón. Perdón. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Que está malo Nadal! ¡Míralo! Es que... ¡Que han estado sudores de africanos! ¿No te acuerdas que se tuvo que retirar en semifinales? Sí. ¿Era por eso? Claro. Le di un apretón, ¿no? ¿Por qué va a ser si no? No lo sé, igual se puede hacer elefantes, que está de moda ahora. Pero mira que se ha recuperado totalmente, ¿eh? ¿Has visto ese salto? ¡Pero está blanco! ¡Que está sudando blanco! ¡Pero eso son las medicinas, tío! ¿No ves que tiene que estar medicado? En alien. ¡Toma! Saca otra vez así, venga. ¡Sácamela así, igual! ¡Igual! Oye, no digas obscenidades. Hay que hacer un... ¡Pip! No, no hay que hacer nada. Tú eres un enfermo... ¿Y piensas cochinadas? ¿Ves? ¡Pip! ¡Bubbe! ¡Bubbe! ¡Se ha pintado! ¿Por qué no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¡Vaya dejada de nadar! ¡Con medicinas y todo en el cuerpo! ¡Bah! 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 ¡Mira, eh! Nunca se ha visto esto antes. ¡Oh! ¿Es nuevo en televisión? ¡Oh! ¡Vamos, Kukuskin! ¡Vamos, Kukuskin! ¡Nombre de Kukumber, pero sin llegar a ello! ¡De Kukutas! ¡Ahí va! ¡Kukutas! ¡Pasillo! 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 ¡Para ser octavos de final! ¡Vaya! ¡Qué poca expectación hay en el mundo del tenis! Yo pensaba que en Montecarlo estaba esto más... Es que allí es de noche. Aunque se vea la luz del día, eso es un efecto que se genera a veces allí. ¡Punto de partido! ¡Claro! Si es que la gente no tiene... ¡Punto de partido! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Punto rápido esto! Pero bueno, es el resumen de la partida que Nadal le está pegando. ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Ya está! ¡Qué forma más triste de ganar! Pero Nadal... Bueno, claro... ¿Qué forma más triste de perder? No, de Nadal... De ganar Nadal me refiero. Que me ha partido más triste. Mira, ahí sí tiene la cara cambiada. ¡Victoria, tío! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria! ¡Beca! Mira, esos edificios de la izquierda no están desentonando con... ...respecto a lo que hay alrededor. En una ciudad antigua que se ve como de la Segunda Guerra Mundial... ...de repente con dos pedazos de edificios de cristal ahí... ¡Dos columnas! ¡Que podría estar Bruce Willis pegando tiros dentro! ¡Mónaco, has perdido el glamour para mí! Eh... ¿Mónaco es un mono gigante? ¡No! Vale, vale, vale. Trobo.